Hace casi cuatro años dejé YouTube. Me cansé de subir vídeos invirtiendo cientos de horas a cambio de un puñado de visitas. En estos años, todo ha cambiado por completo y nunca pensé en volver a YouTube, pero de repente... ...recibí una llamada. Tengo que contarte una cosa. Solo te digo dos cosas, ¿vale? Casa de la montaña abandonada... ...y cueva. Hemos vuelto. Hemos venido porque esta es una casa abandonada de un pueblo cerca de Barcelona... ...que era de una familia de mucho dinero. Tuvieron una desgracia familiar y tuvieron que abandonar la casa. Los hijos tampoco se la quisieron quedar, entonces esta casa no la acabaron vendiendo. Acabó abandonada y como podéis ver, pues es como si todo el puto lugar hubiera decidido morir a su alrededor también... ...porque es que los árboles están muertos. Y un día, paseando con mis perros, me di cuenta de que esta montaña tenía como cobertizos para dejar las herramientas. Un día descubrí una que estaba como medio derrumbada y dije, hostia, ¿qué es esto? Y descubrí que eso no era una casita de herramientas. Era un entramado de túneles, por lo que se ve son minas de agua, o eso es lo que parece ser. Lo que vamos a hacer hoy es explorar ese túnel. Vamos a ir a fondo, nos vamos a meter con Nabel y vamos a ver qué encontramos. ¿Vale? Sé que es un entramado de túneles muy largo, pero no sé hasta dónde llega. Vale, pues nada, pues esta es la entrada, o al menos una de las que descubrí. Y nada más que decir, chavales, al lío, si no salimos de aquí, bueno, que se encuentre la cámara y que lo publique. Vale, sé, sí, hasta luego. Tomad por culo, que vaya bien. Nos vemos. ¿Ya? No sé si se ve por cámara, si aprecia. Esto sigue para ahí, no sé si horas, la verdad, pero como mínimo minutos largos. Como mínimo 40 o 50, el otro día con un compañero, no estuvimos para nada lo mismo. Pero esto tiene que seguir. Otro pozo. Bueno, chavales, hemos ido por el camino que menos conocía, por lo tanto no tengo ni puta idea de dónde estamos, pero estamos subiendo. Y nos encontramos con dos bifurcaciones más. La primera sube más hacia arriba y es bastante pendiente, ¿vale? La segunda, hostia, perdón. Sí, sí, bastante ascendente, la verdad. Y la segunda tira recto. Si esto fuera un streamo, diría, déjenmelo en los comentarios. Sí, pero no, por lo tanto hay que decidir, chavalín, te toca a ti. Vamos para allá. Vamos para allá, pero... A ver para allá. Sí, chica. A ver. A ver. Llevamos media hora andando y hemos encontrado una fuente por debajo. Vamos a verlo. No tenía ni puta idea de cómo sería una fuente por debajo, una fuente de estas típicas que encuentras en la montaña. Una fuente de estas de pueblo. Es épico. La decepción, amigo. Épica, la puta mierda, que nos hemos encontrado después de media hora de camino. Parte buena es que esto no sigue. Bueno, mira. Entonces... A volver para atrás. Que no nos quiten la vela. Celci, ¿qué pasa? Estamos encerrados. Se ha empezado a derrumbar todo. Vamos, vamos. No encontramos en el sal. Te aparece rec. ¿Sabes la película de rec? Sí. Que te graban ahí. La del ogro. No, poño. Ya lo de groma. Es... Que te está grabando aquí. Es un momento proficio para que pasen cositas, ¿no? Vale, vale. Intrusivo. Hay que decir que aparte del cansancio que ya llevamos, que es heavy porque llevamos aquí mínimo una hora o así, más incluso quizá, el aire, si ya se notaba al principio, ahora... Está calentito. Sí, y cuesta como... no sé si a ti te cuesta, pero a mí me cuesta respirar. Además, pensad que vamos muy agachados, o sea, mirad, ¿vale? Y quiero decir, vamos así y la espalda ya se está empezando a resentir. Vamos a morir. Llevamos dos horas y media. Bueno, ahora había un pozo aquí y nos hemos podido levantar otra vez. Pero nada, chao. Todo el rato. Una hora sin poder levantarnos. Sí, sí, sí. Y nada, eso. En total, aquí dos horas, pero tenemos noticias. Muy frescas además. Vale, seguíamos recto y era un no parar. Línea recta, línea recta, línea recta. Ni puta de dónde vamos. Hay que volver para atrás. Vaya jodido. Y de golpe, no se ve, pero nosotros vemos un pequeño ramillete de luz. Ahí al final. Ahí al final, ¿vale? Digo, de puta madre porque hemos encontrado ni que sea una salida. No sé si luego después se bifurca como se está haciendo todo el rato, pero como mínimo hay una salida. Pero cuando llego al pozo, me encuentro con esto. Literalmente, una bifurcación y sale donde yo os he dicho, que es al otro lado de la piscina. Entonces, como esto ya sabemos dónde sale, no vamos a ir por aquí porque esto sería de perdedores. Vamos a ir por la de los gafadores. Vamos a ir por esa del final. Y también descubrir si se sigue el túnel o si solo sale. Que sepáis que estar aquí dentro, con la falta de aire, agachados, dos horas y pico. Estoy ahogado, coño. También tiene su cosa. Y por eso, ahora viene el mensaje del patrocinador de este vídeo. Shurshark. Shurshark es un VPN que ha patrocinado este vídeo. Que estás viendo películas de Netflix y quieres ver las que hay en otro país. Shurshark. ¿Te imaginas que me pagaran por hacer esto? El peor patrocinio de la puta historia. Estaba matando una araña que tenía en la oreja. Yo cuando la tengo, pero... No, no. Bueno, esta era una de las posibles salidas. Sale detrás de la casa. Luego os enseñaremos un poco la casa. Yo esto me pensaba que era otro tipo de entrada. Pero sabía que también era una entrada que llevaba a algún lado. Está tapiada. Luego os la enseñaremos por fuera. Pero bueno, sale también aquí. Vamos a salir por el otro porque por aquí es imposible. Me cabe la mano. Para volver para atrás y salir por la única salida que nos queda. Para no hacer todo el camino. Ahora no ya. Ya no. Uff. Para mí es una victoria porque salimos por un sitio por el que no hemos entrado. Y eso ya... No, no. Si es que como hubiera que volver ahora para atrás. No, no. No, no. Una hora más del punto camino. ¿Eh? Sí. Buen día. Como me gusta salir de agujeros profundos. Y mojaditos. Déjame la cámara. Deja. Vamos. ¿Está grabando? Sí, no. Ay, que me cago. Oh, mi pierna. Para que veáis por dónde salimos. ¿De qué color era la gorra? Bueno, teóricamente tenía que ser negra pero tampoco lo era por el sol Pero es que parece que es una gorra de un minero Y ahora atención a esto, siempre Buzz Lightyear, nunca en Buzz Lightyear Claro, Buzz Lightyear ha sido... Este vídeo ha sido patrocinado por Buzz Lightyear Es una verdadera lástima porque este sitio tenía que ser precioso, tenía que ser brutal Fíjate, las escaleras para todos lados Todo esto forma parte Hay más... no son mansiones pero digamos son casas bastante grandes en este pueblo Y todas tienen un terreno extenso en la montaña Pero esta, concretamente esta, era la que más Esta familia tenía tanto terreno en la montaña Que cedió una parte de terreno al ayuntamiento de este pueblo Y les crearon un refugio y una estatua de Cristo Que está aquí arriba en la montaña, no vamos a subir porque habría que subir unos 40 minutos caminando Pero cedieron ese espacio y hay un refugio y hay de todo El agujero, que os hemos dicho, por el que salí a la cueva Imaginaros ahora, que os sale una mano de aquí y os sale alguien pidiendo ahí el plan ¡Ayuda! Está aquí, al lado de la casa Claro, 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 es que está literalmente al lado Quería enseñar la casa por dentro, es verdad que hay algunas zonas que es muy complicado Porque el techo se derrumba y es peligroso Y ahí hay una entrada, hay una pequeña entrada Y queríamos entrar para enseñaros un poco la casa Pero cuando caminábamos por los alrededores hemos oído ruido dentro Y es que esta zona, esta casa, la suelen frecuentar mucho cupas Atención, voy a pedir likes Si este vídeo llega a 75 millones de likes iremos a nuestro siguiente destino de exploración Que es épico Es muy épico, solo pedimos, y ya veis, son 75 millones de likes que en cualquier momento sube baja Sí, esto es como el Bitcoin Exacto, lo puedo dejar en 70 Ah, pues 70 te lo dejo 70 millones Vale, un saludo Y ya está